¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura Nuveñita. El día de hoy vamos a jugar Disney Magic Kingdoms, porque empezó el mini evento de El Caldero Mágico. Yo recién lo estoy abriendo en mi celular, que es donde juego Disney Magic Kingdom. Y bueno, no me aguanto más la emoción porque por fin hay un evento que me motiva. Es chiquito, es mini, pero bueno, voy a tratar de conseguir lo que pueda, jugar Disney Magic Kingdom como en los viejos tiempos. Subirles video, compartirles las misiones, a ver si a ustedes les sirve como guía y todo eso, como hacemos siempre. Así que voy a empezar ya mismo. En pantalla están viendo mi juego, mi parque, y dice El Caldero Mágico. El evento termina en 14 días, 15 horas. Ha llegado Taron y El Caldero Mágico. Ayuda a la pandilla a componer una balada sobre el rey del mal. Bueno, y ahí tenemos esa pantalla así como la de carga, ¿no? Ay, miren, tenemos para conseguir un cofre legendario de pesadilla ante Navidad, puesto de máscara de pesadilla. Eso es lo que conseguí. Está bien porque en realidad creo que tengo todos los personajes de pesadilla ante Navidad. Así que me gusta, me gusta lo que me tocó. Nada mal. Bien, ahí ya me salió el cartel del mea conjunto de Gurgi, que es el perrito. Y bueno, dice cuál es el pack, qué es lo que conseguimos con eso. Y este se consigue con dinero real el paquete, ¿no? Si no, lo podemos canjear con gemas, que ahora vamos a ver todo eso. Bien, cierro por acá y tengo a Mickey que me quiere hablar por ahí arriba. Y dice... ¡Es Merlín! Sé que siempre me quejo del oscurantismo de esta época, pero hasta este periodo de tiempo tiene sus propios héroes. Y muchos de ellos demuestran que no hace falta ser un fornido y audaz caballero para lograr grandes hazañas. Da la bienvenida a Taron. Ya, así, de una. Claro, bueno, claro que sí, sí. Siempre le damos la bienvenida de una. Vamos a ir a ver qué nos pide. Los requisitos son... Tres fichas del caldero mágico. Me traje todos los personajes al reino y ahora sí. Los que pueden conseguir estas fichas son Bupip en una misión de 60 minutos. Rex 60 minutos. El alcalde. Ya lo mandé. A ver cuánto era. Dos horas. Ugi Bugi también en dos horas. Campanita en dos horas. El Hada Madrina en cuatro horas. Sally en cuatro. Y, bueno, después otros personajes que todavía no tenemos. Entonces, acá ponemos enviar a todos. Y dice, ¿seguro que quieres enviar a todos los personajes disponibles a sus respectivas misiones de ficha? Sí. Listo. Solucionado. Miren. Todos están tratando de conseguir la ficha. Pasamos al segundo requisito que nos pide un sombrero de orejas de Taron. Lo conseguimos con Goofy en dos horas. Bupip que ya estaba haciendo esa misión. A ver. Justito. Ya la tenía haciendo esa misión por otra cosa seguramente. Volví un poquito para atrás la grabación de pantalla que estaba haciendo del juego para mostrarles. Y acá sí ya podemos ver los otros personajes que dan esta ficha. Las misiones son The Lock en cuatro horas. Y después el perrito del caldero mágico que es el personaje premium. El tercer requisito que pide es la divisa del evento que se puede conseguir con un montón de personajes haciendo misiones. Ustedes saben que eso se consigue bastante fácil. Pide 100. Y en 6 segundos ya le daríamos la bienvenida a este personaje. Acá ya me salió otra propaganda de otro conjunto de desfile que se puede conseguir la carroza y otras decoraciones. Ahora vamos a ver en la tienda cuánto cuesta. Vamos al botón del evento que está ahí abajo en el medio. Acá en la primera pantalla que aparece están los personajes que vamos a poder conseguir. El primero está Aaron. Dice ya dar la bienvenida porque estamos en eso. Después aparece el perrito que cuesta 500 gemas. Es el único personaje premium. Y en tercer lugar está el rey del mal. Que dice que va a estar disponible recién dentro de 8 días 12 horas. Y por último dice Fausto, Flama y Elena están disponibles como recompensas de temporada. Justamente sobre eso les hablaba en el episodio que hicimos el reaccionando del caldero mágico. Que estos mini eventos ahora es como que no es fácil conseguir todos. Porque más allá de los que están en el mini evento. También hay personajes de esta historia que están en las temporadas. Entonces ahí toqué el botón. Y a ver en qué lugar está. Miren. Fausto, acá lo pueden ver. Fausto Flama dice necesitas un pase del reino. Está en el nivel 20 dentro del pase del reino que es pago. Cuesta 19,99 dólares acá en mi país. Y después más adelante también hay otros premios. Por ejemplo, miren. No. El del aniversario está en el nivel 70. El establecimiento del gorrito. Acá me fui de tema pero igual se los menciono ya que estamos. Es el puesto de sombreros de orejas de platino del centenario de Disney. Es hermoso. ¿Qué más tenemos? Ay, miren. Ahí en el nivel 75 del pase del reino. Está remolino de los gnomos. Esa es la otra atracción que veíamos de esta actualización. Pero está ahí en el pase que hay que pagar. También tenemos la decoración. Piedra guía de Pridain. Esto creo que también pertenece al caldero mágico. Sería una decoración de ellos. Pero está en el pase premium. Después, por ejemplo, acá tenemos puesto de batidos en calderos burbujeantes. También es nuevo de esta actualización. Está en el pase. En el nivel 150 del pase del reino está el vestido azul que es de la princesa. Que la princesa se consigue, Elena, en el pase gratis. En las recompensas gratis. Pero en el nivel 150. O sea, hay que jugar muchísimo. Entonces, en resumen, esos dos personajes de esta historia se consiguen por ahí. En el pase gratis y en el pase premium. Pasamos al siguiente botón donde están los objetivos del evento. Y es tan chiquito que solo hay tres objetivos. Es dar la bienvenida a Taron. Construye el castillo del rey del mal. Qué bueno que está como parte de los objetivos. Después, y por último, da la bienvenida al rey del mal. En el siguiente botón tenemos para ver los anuncios que son gratis. Y los podemos ver varias veces al día. No olviden de verlos porque justamente nos dan un cofre. Que podemos conseguir divisas del evento. O sea, la moneda. Y también la posibilidad de conseguir las reliquias. Que son las que nos sirven para subir las atracciones. En este caso, del caldero mágico. Subirlas de nivel. Porque siempre hay alguna misión que después pide tener. Por ejemplo, en este caso es el castillo. El castillo del rey del mal en nivel 2. Para hacer tal misión y conseguir tal ficha que precisamos para el mini evento. Entonces, ahí tenemos más posibilidades de conseguirla. Y por acá al lado nos muestra los distintos paquetes que hay. Para comprar con dinero real o con gemas. Por ejemplo, dice megaconjunto de Gurgi. Que es el personaje premium de este mini evento. Se puede conseguir con 500 gemas. O de esta forma, con dinero real. El primero que vemos ahí dice. Incluye fichas para el nivel 3. Ayuda con el evento. Este cuesta 13,99 dólares en mi país. Y el siguiente paquete es el que cuesta 9,99 que veíamos hoy. Y nos dice que incluye al personaje y fichas para subirlo hasta el nivel 2. Y el último paquete que aparece cuesta 75 gemas. Incluye la carroza del evento y dos decoraciones. Pero si vamos directamente a las carrozas. Ahí podemos ver que ya está habilitada y es opcional comprarla. O sea, conseguirla, canjearla para que nos ayude en el evento o no. Cuesta 50 gemas la carroza sola. Y nos da como posibilidad conseguir monedas o divisas del evento. Y algunas gemas. El siguiente botón nos muestra la tabla de clasificación. Que en este momento dice vuelve pronto. No hay eventos clasificatorios ahora mismo. Vuelve más tarde para competir en la clasificación. Y conseguir recompensas exclusivas del evento. Esto se refiere como siempre a las tres posibilidades que tenemos de participar. Por el trofeo de oro del evento. En este caso sería el trofeo de oro del caldero mágico. Y en el último botón tenemos como siempre las preguntas frecuentes. Por acá está el botoncito verde que dice atención al cliente. Por si ustedes también tienen algún problema con el juego, con el evento. Pueden allí hacer su consulta para que los ayuden. Y dice da la bienvenida a Taron y a sus amigos en el evento de tiempo limitado de Taron y el caldero mágico. Regresa a diario para desbloquear atracciones y dar la bienvenida a nuevos personajes. Consigue a Gurgi pronto para ayudar a dar la bienvenida a los personajes de Taron y el caldero mágico. Y por último dice actúa rápido. Completa misiones del evento y da la bienvenida a personajes para encontrar al rey del mal. Estas misiones desaparecerán cuando acabe el evento. Bueno como ustedes ya saben lo que no se consigue durante los mini eventos o eventos más adelante dentro de muchos meses sale nuevamente en los cofres legendarios de esa historia. O también puede ser que los coloquen en algún momento en algún desafío de la torre de alguna forma especial como para conseguirlos. Bueno acá estoy en la pantalla de los personajes me quedé mirando porque me encanta el rey del mal que está miren atrás la imagen así está muy macabra es muy malo. Bueno es justamente esta es una película un poco oscura de Disney y por eso no se la menciona mucho. Pero a pesar de eso es interesante y hoy mismo también me di cuenta que en el juego Disney Emoji Blitz se acuerdan de ese que hace un montón. Hacíamos también episodios acá en el canal sale un evento también del caldero mágico está bueno lo están como divulgando un poco más no difundiendo esta película un poco más. Entonces acá está el rey del mal que está enorme o sea como que el personaje es grande no miren la altura que tiene. Bueno por acá está Fausto Flama que bueno desde acá lo saludo porque ya sé que no lo voy a conseguir. En tercer lugar acá en el conjunto tenemos a Elena que como saben también es del pase pero del gratis. Por ahí está Taron que ya lo vimos y por último está Gurgi que cuesta 500 gemas ahí lo pueden ver y si no con los paquetes como les contaba. Estaba pensando en adelantar un poquito el tiempo de las misiones como para poder darle la bienvenida ya mismo y mostrárselo ahora y ver cómo sigue este mini evento. Y si no también tenemos la opción de apretar el botón este comprar que es un buen tip que les puedo decir en este momento ya se los he contado. No ahora pero sí al final en ese último día en el que estamos jugando en mini evento y estamos a punto de conseguir un personaje pero no nos dan las fichas. Bueno esta es una buena opción para dejar para último momento así es como yo lo hago de darle al botón este que dice comprar y ver cuántas gemas nos costaría comprar las fichas que nos faltan. Por ejemplo en este caso dice que con 13 gemas puedo comprar los objetos que me faltan. No lo quiero gastar porque es un montón y prefiero adelantar el tiempo pero si llega último momento como les decía que se termina el evento y no tenemos forma de conseguir los personajes. Si tienen gemas esa es una buena forma. Voy a probar entonces adelantar el tiempo de algunos personajes. Espero que me alcance y que me den las fichas. Bueno ahí me dieron. Bien. Bupip. A ver. Rex. Ahí adelantamos. Dice que me cuesta cuatro. También me dio la ficha. Bien. Me falta una sola por acá. A ver el alcalde si me lo da. Ay toqué de más. Ahí. Sí me lo dio. Me lo dio. Ya tenemos todas las fichas. Y ahora lo que me falta son esto. Las monedas. Las divisas. Vamos de nuevo con Bupip. Que ahí la mandé. A ver cuántas nos da. 98. Sí. Ya llegamos. Ya llegamos. Voy a volver a adelantar el tiempo de Bupip. Que ahí la envié otra vez. A ver ahí si me da. Listo. Ahí lo conseguimos. Ya tenemos todo lo necesario para recibir a Taron. Ahí pasan los segunditos. Y vamos a darle la bienvenida. Miren. No había visto todavía bienvenidas de Halloween en este año. Está muy bien. Muy bueno. Me encanta. Dice. Hola de nuevo a todos. Dalven está ocupado con la granja. Pero me ha mandado con un estofado de cordero y puerros para compartir. Genial. Comida para todos. Es lo que necesitamos para una fiesta alrededor de la hoguera. Después de todo lo que hemos pasado estos últimos días. Nos lo merecemos. Y empuñó su espada con valentía. No. Eso no suena bien. Con audacia. Eso valdría. Esto. Fausto. ¿Estás bien? Lo digo porque si vas a ponerte a hablar en verso. Quiero asegurarme de que es a propósito. Ahí llegó. ¿Dónde está? A ver si lo vemos. Como que me hace acordar a Peter Pan un poco. ¿No? Por la forma en la que está vestido. Bueno. A ver. ¿Qué más dice? ¿En verso? Sí, sí. Mis cabilaciones. Me gustaría unirme a la celebración. Pero tengo la cabeza en otro sitio. Veréis. Es que quiero componer una balada épica para conmemorar nuestra reciente lucha contra el rey del mal. Pero por mucho empeño que le ponga. Me temo que padezco un caso grave de bloqueo de escritor. Bueno. Mejor dicho. De poeta. Ah. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Si quieres. Pongo alguna pose inspiradora para que te acuerdes. Inspírame. Misión de evento. Envía a Taron a posar de forma inspiradora. Vamos a enviarlo. Dice que demora dos horas. Y ahí está. Sacó como la espada. ¿No? Y se movió un poco. Ahí seguramente va a ser otra vez la misma pose. Y vamos a revisar cuántas fichas nos pide ahora para subirlo a nivel 2. Ahora en los requisitos se sumó una ficha más. El primero es otra vez el caldero mágico. Nos pide 5. Ahora tenemos también la espada mágica de Taron. Que se consigue con Mickey. Por ejemplo. En esta misión que ya la está haciendo. Y demora dos horas. Seguramente lo envié cuando puse a enviar a todos a conseguir monedas del evento. También Barrel en una misión de cuatro horas nos da esta ficha. Por acá tenemos que justo tenía a Woody haciendo esa misión. A ver cuánto nos demoraba. Cuatro horas. Y además incluso me dio la ficha. Y por último tenemos a Gurgi. Que todavía no lo tenemos. Además hay que subirlo a nivel 2. Y además construir el castillo. Y bueno. Después otras fuentes. Dice por ejemplo en la carroza del desfile. Y con la atracción del castillo del rey del mal. Después nos pide dos fichas del sombrero de orejas de Taron. Que eso ya vimos las misiones. Y por último trescientas divisas del evento. Y en otros seis segundos conseguimos subirlo a nivel 2. Ahí me volvió a salir Mickey. Pero es el alcalde con Jack Skellington. Como ya sabíamos estos personajes de pesadilla antes de navidad. Iban a ayudar con el evento del caldero mágico. Y Jack nos dice. Serán todos los expertos en Halloween que quieras. Pero ¿alguna vez se preparan? No. Pierden el tiempo trabajando para Oogie Boogie. ¿Cuánta razón tienes Jack? De veras. Qué mala imagen para la ciudad. ¿Crees que deberíamos hacer algo? Naturalmente. Y alcalde. Tú eres la persona indicada para ello. Pero ¿cuánta razón tienes Jack? De ver. ¿Cómo? Ay no. Añádelo a la lista. Misión secundaria. Envía al alcalde a emprender un nuevo proyecto. Ahí. Bueno. No lo puedo enviar. No les puedo decir cuánto demora esta misión. Porque lo tenía haciendo una misión para conseguir fichas. Bueno. Como ven. Estas misiones son secundarias. Como siempre. Las misiones secundarias no es obligación hacerlas durante los mini eventos. Y eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes déjenme en los comentarios cómo van con el mini evento. Yo empecé súper tarde. Ya es de noche. Es el primer día que empezó. Pero perdí un montón de horas como siempre. Por querer grabarlo para el canal. Pero bueno. De esta forma lo puedo compartir con ustedes. Ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle like. Y nos vemos en un próximo episodio. Chau.